¡Seguridad! 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 ¡Me ofendió! ¡Me ofendió! ¡Me ofendió! ¡Me ofendió ella! Ella me arrebató el teléfono. Ella me arrebató el teléfono y me arrucó la cara. ¡Está grabando el teléfono! ¡Ah, ya no te olvidaste! ¡Está grabando el teléfono! ¡Está grabando el teléfono! ¿Quién dice que no me voy a parar aquí, señora? ¡Milta!